Las presiones al gobierno de Estados Unidos cada vez son más sobre el cierre de Guantánamo. Casi la mitad de los reos que permanecen detenidos continúan una huelga de hambre que ha generado críticas a la administración del presidente Barack Obama. Ellos dramatizan cómo los soldados estadounidenses obligan a comer a la mitad de los internos de Guantánamo que han permanecido en una huelga de hambre por 100 días. Una violenta acción que ha llamado la atención de diversas organizaciones de derechos humanos que critican la medida. Son 29 personas a las que sabemos, pero no estamos seguros a este punto que están realizando una huelga de hambre por más de 100 días. Muchos de ellos han perdido 8 libras. Algunos van a morir, aunque lo obliguen a comer. El hecho es que Estados Unidos está cometiendo una violación a los derechos humanos al tratar de obligarlos a comer de forma violenta. Diane Wilson es una mujer originaria de Dallas y ha decidido empezar una huelga de hambre desde el primero de mayo en solidaridad con los detenidos en Guantánamo. Asegura que continuará hasta que sean liberados. Esos hombres se fueron a una huelga de hambre porque ellos piensan que muriendo es la única forma que podrán salir. Las muestras de solidaridad con los detenidos son varias, en donde se trata de divulgar el maltrato físico y psicológico que están viviendo los internos, según sus abogados. La verdadera historia de los 166 detenidos, la mayoría de estos no son lo peor de lo peor. Los ciudadanos estadounidenses han vivido una mentira por la administración de George Bush. Empezamos con 779 quienes eran lo peor de lo peor, y ahora hay 166. Esos números le dicen que esto es una mentira. Pese a todos los señalamientos y abusos en Guantánamo, el Pentágono insiste que el programa de alimentación es legal y humano. Aurora Samperio, Telesur, Washington. Avanzamos en las noticias ahora en Mundo...